¿Qué es una suegra? Una suegra es la madre de tu amor, una señora que se preocupa por su bienestar, y probablemente no siempre comulgues con sus ideas, de que esté ahí para cuidar a tu cónyuge. Y a veces no te agrada lo que tiene que decir, tal vez porque no es tu madre, pero sí, pero sí la de tu compañera de vida. Y al tomar la decisión de vivir con ella, aceptas el paquete que viene con ello, porque nadie te forzó. Una suegra es como una segunda madre, a quien si sabes apreciar te aconsejará, te dirá cómo llevarte mejor con tu pareja, porque tu suegra la parió y vivió con ella mucho antes de que tú la conocieras. Y no es tu enemiga, aunque a veces así lo sientas, porque como tu madre haría lo que fuera por ti, ella hará lo propio por su descendencia, pero ten la seguridad de que te quiere, aunque de cuando en cuando no te lo demuestre. Y debes entenderla toda vez que te llevaste algo de ella, te llevaste su mejor prenda amada. Pero ella no te odia. Nunca lo hará porque antes de ser tu suegra fue madre, y las madres solo quieren lo mejor para sus hijos. Por eso es que tendrás dificultades no imposibles de sortear. Y nunca te expreses mal de ella en público, o en lo privado. Porque al hacerlo hablas mal de ti mismo, dirás que te equivocaste en la elección de tu ser amado. Por esto nuevamente te digo, que al decidir irte a vivir con alguien aceptas el paquete que viene con tu elección. Y no te digo que la ames, aunque deberías hacerlo. Porque siempre estará ahí presente aunque muera, será la abuela de tus hijos perpetuamente, y parte de tu familia, para siempre. In memoriam, Doña Lilia. Descanse en paz, mi suegra. Letras y voz por Carlos Di Paulo Sosaya